Y solo quiero una aventura, enamorarte sería una locura Y sin duda, si quiero, pero hacerte daño tengo miedo Dale, tores, vuela, ahora que puedes escapar Vete, no mires atrás, si te quedas tan seguro que vas a llorar Dale, tores, vuela, ahora que puedes escapar Vete, no mires atrás, si te quedas tan seguro que vas a llorar Eres tan inocente, en la calle no te veo tan frecuente A veces te paseas por mi mente, de las otras eres tan diferente Yo te quiero herir, pero un ratito y luego tú te puedes decir Así no te hago daño, no te acostumbró a mí, a mí, amor Bailamos, disfrutamos, pero luego tú te puedes decir Yo te quiero herir, pero un ratito y luego tú te puedes decir Así no te hago daño, no te acostumbró a mí, a mí, amor Bailamos, disfrutamos, pero luego tú te puedes decir Dale, torre, vuela Ahora que puedo escapar Vete, no mires atrás Si te quedaste seguro que vas a llorar Dale, torre, vuela Ahora que puedo escapar Vete, no mires atrás Si te quedaste seguro que vas a llorar Miedo de romper de ese corazoncito Pero tamán que no escuchar esos gritos No te compromiso que tamo un amiguito Así se ve todo bonito Tú necesitas a alguien mejor Alguien que te cuide que te dé amor Sé que a ti te mata esta pasión Pero alejate que no hay razón Tú necesitas a alguien mejor Alguien que te cuide que te dé amor Sé que a ti te mata esta pasión Pero alejate que no hay razón Y solo quiero una aventura Enamorarte sería una locura Y sin dudas, sí quiero Pero hacerte daño tengo miedo Dale, torre, vuela Ahora que puedo escapar Vete, no mires atrás Si te quedaste seguro que vas a llorar Dale, torre, vuela Ahora que puedo escapar Vete, no mires atrás Si te quedaste seguro que vas a llorar Y完了 De lo eterno, yo lo voy a llorar Sedas continuo, dímalo a ni Dímelo a ti o' no me deseo Señor Salad C C C C C C C Gracias por ver el video.